¿Qué es la Ciencia y la Tecnología? La aplicación en los procedimientos, en los modos de la actividad agropecuaria y en el caso concreto de este producto, de este rubro, he entendido incluso que en otros países ha habido mucha experiencia en la materia. Vamos a llevar otros rubros como el café, por ejemplo. Una de las resistencias para que el café mejore sus condiciones de comercialización radica en eso. En una ocasión nos enteramos cómo habían hecho los colombianos. Los colombianos lograron llegar a un acuerdo con los productores. Mejora las condiciones de tecnología, vas a mejorar el rendimiento. Nosotros te garantizamos la colocación de tu producto en el exterior que tenía un mejor precio para el productor, pero en el mercado nacional entonces importaban café ecuatoriano para cubrir el mercado nacional. Pero el producto del agricultor colombiano lo garantizaban en el exterior incluso con liberación de aranceles y de impuestos y eso mejoró, transformó, generó una revolución que el café colombiano tiene tanta entrada en Europa como el brasileño, por ejemplo. Eso es muy difícil en un país como Venezuela y en el caso del maíz, que es una tradición propiamente americana y que Venezuela pudiera aportar mucho al respecto. No es imposible y no lo veo a un futuro tan lejano, pero como sabemos debemos cubrir la demanda nacional, el consumo nacional. Venezuela es uno de los países que consume más maíz blanco a nivel mundial. Pero seguimos importando maíz. ¿Sigan trayendo maíz de otras partes? Sí, traen maíz, pero en su caso amarillo para el consumo animal principalmente. En este caso no ha existido lo que pasa con otros rubros que en la época de las cosechas y del procesamiento traen producto primario de otras partes para cubrir el mercado nacional, en el caso del maíz también en ese aspecto. Sí, traen a nivel, durante todo el año están trayendo unas cantidades de maíz para cubrir la demanda, como le comento, amigo Joel. Pero Venezuela no está en capacidad de cubrir la demanda nacional entonces. Completamente no, por ahora completamente no. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Bueno, en este caso mejorar la productividad de las hectáreas sembradas a nivel nacional y aumentar el área también de siembra en este caso, para poder cubrir las toneladas requeridas anualmente. Hay un tema importante. Para poder garantizar también ese mejoramiento en la rentabilidad es el caso particular de los insumos fertilizantes, el tema de los herbicidas, el tema de los maduradores, el tema de los controles de plaga. ¿Cómo estamos en ese aspecto? Bueno, dentro del comité organizador... Está comprendido en el temario. Sí, dentro del comité organizador hemos buscado para el tema del evento reunir todas las principales empresas, distribuidoras de fertilizantes, agroquímicos, insumos biológicos, repuestos, maquinarios, entre otras. Pero yendo al punto, allí vamos a reunir para que el productor pueda adquirir y tener la variedad general de lo que se consigue en el país. Actualmente hay bastantes empresas que han incursionado en esta área y se consigue de todo tipo, de todas las marcas importadas, nacionales. Eso es un punto muy favorable que tiene ahorita el productor. Este tema que se llama nutrición vegetal y el biocontrol, ¿cómo podemos entenderlo? Bueno, precisamente nuestra empresa Joel se encarga de esa área, la parte de nutrición vegetal. En este caso, fabricamos fertilizantes foliares, también distribuimos lo que es la parte de fertilizantes granulados. Manejamos un laboratorio de suelo en el que le garantizamos al productor... Como lo que en el caso de Innova Business Corporation. Le garantizamos al productor, bueno, luego de su análisis, le damos lo que requiere, en este caso nutricionalmente, para su finca, por sus lotes y todo lo referente. ¿Esto implica un proceso de seguimiento al canicultor? ¿Él tiene que afiliarse a través de asociaciones o a nivel particular? No, bueno, depende. Si la negociación se hizo por la asociación, bueno, se le hace seguimiento por medio de la asociación. Si es particular, igualmente nosotros prestamos el servicio post-venta. La experiencia con las asociaciones, ¿es un respaldo importante? Sí, es un respaldo importante. Un respaldo importante, como te lo comenté. A raíz de falta del crédito bancario, surgen las asociaciones, que prácticamente es un banco de segundo piso. ¿Y daría un aval? Sí, es una ayuda al productor, discutiblemente, porque de lo contrario no pueden sembrar. ¿Y contribuye con la empresa en el tema relacionado con asesoramiento y también recuperación? Claro, claro. Con retenciones de pagos, incluso, en algunos casos. Es así, tal cual. El acceso a los bioinsumos. ¿Qué ofertas hay? Porque escasea. O sea, el país, al dejar de tener apoyos como el que tenía con Agroisleña, entonces ha tenido que recurrir a la producción nacional, que no dio bastos suficientes. Ya vemos algunas marcas importadas que están llegando a Venezuela. Sí, como te comenté. ¿Cómo está manejando este tema? Como te comenté, hay actualmente varias empresas nacionales que están fabricando, incursionaron en esa área. Una de ellas fuimos nosotros en su momento hace ya cinco años. Y, bueno, es importante porque hay producción nacional, como también importación de transnacionales, empresas transnacionales como Bayer, Singenta, entre otras. Pero si hay variedad y si hay disponible, pues en este caso, para todos los productores. Cuando hablamos de agricultura regenerativa, o sea, estamos hablando de las condiciones del suelo para que permita efectivamente que no baje la calidad del producto, las condiciones en que tiene que estar el producto y el deterioro que sufre el suelo. Sí, ese punto es importante, Joel, porque el, digamos, el tesoro o el capital, el bien que tiene el productor es la tierra. Y a través de los años, durante el uso, el mal uso e integración de los fertilizantes en exceso, va contribuyendo al daño y al deterioro del mismo, dañando la materia orgánica, lo que es la parte ya de los organismos naturales que tiene la tierra. Y, bueno, cuál es la intención de esta ponencia que traemos acá y que a nivel mundial es algo que ya se está viendo en todos los países, es regenerar el suelo. ¿En qué consiste? ¿En la fertilización en este caso? En este caso, no. ¿Qué hace la parte regenerativa? En el caso, por ejemplo, de nosotros en la finca, te pongo, mira, vamos a hacer un trabajo en el suelo, pero se siembra un cultivo de cobertura en el que el cultivo es compatible, en este caso con el maíz. Tú vas a mantener ese cultivo de cobertura siempre. Las raíces de ese cultivo te van a ayudar a contener y a retener mayor cantidad de agua en el suelo, si hay verano no te va a afectar, te va a ayudar también a tener mayores microorganismos en el suelo y, por ende, los controladores biológicos naturales. Es decir, con este cultivo regenerativo... No necesariamente una infraestructura de riego, sino que puede trabajar con... Exactamente. ...los afluentes naturales que estén en el suelo. Y no utilizarías, en este caso, agroquímicos, herbicidas, fumicidas. Es un proceso de cambio, es prácticamente 360 grados a lo que normalmente estamos acostumbrados, pero es el futuro. Es el futuro y por eso lo traemos, en este caso, al Congreso Nacional del Maíz. Porque es importante, en una ocasión probamos un maíz aquí en Venezuela, en una empresa de alimentos importados, y cuando probamos el maíz, la mazorca, eso no sabía nada, parecía plástico. Y nos comentan personas que han ido a Nueva York y dicen que piden una mazorca de maíz y resulta que no saben a nada tampoco, no como ese maíz común que uno compra en las carreteras, que eso sí sabe a maíz, o sea, tiene un gusto distinto. ¿Esa calidad del producto tiene mucho que ver con ese factor de fertilización? Sí, porque allí entramos al... Y el mejoramiento del suelo. Allí entramos al punto orgánico. Y a nivel mundial, el valor de un producto orgánico es mayor al de un producto común, como el que tú comentas. Claro. En este caso, prácticamente el maíz que se generaría de manera regenerativa, es orgánico. Porque solamente utilizaría fertilizantes foliares y controladores biológicos orgánicos. Un producto también que se utiliza mucho, el abono orgánico a base de humus, es uno de los más utilizados también en este caso. Conversamos con Carlos Hernández, él es del comité organizador de la II Expo Congreso Nacional del Maíz, que se va a realizar en Barquisimeto próximamente. Estamos mostrándoles, por cierto, en la pantalla, algunos detalles, incluso las direcciones en la red, para que amplíen información sobre el particular. Cumplimos compromiso de publicidad en perfil y ya regresamos. Gracias.